Lo sabemos, encontrar el mejor lugar para comprar tu siguiente vehículo semnuevo puede ser un gran reto. Por eso hoy visitamos ATM, Autotrade Market, uno de los puntos de venta de vehículos semnuevos más grandes al norte de la Ciudad de México, para conocer los vehículos disponibles, los procesos y las ventajas competitivas, porque sí, debes encontrar un lugar seguro y confiable para comprar tu siguiente vehículo. Así que vamos a conocerlos. Bueno, y como bien lo escucharon, hoy estamos en ATM, en Autotrade Market, un punto de venta de vehículos semnuevos muy grande al norte de la Ciudad de México, donde seguramente vas a encontrar tu mejor opción. Y estamos con Miguel, que nos recibió, nos abrió las puertas, para contarnos y que tú sepas por qué podría ser tu mejor lugar para comprar tu siguiente vehículo semnuevo. Financiamiento, ventajas competitivas, la ubicación y sobre todo los vehículos disponibles para ti. Así que Miguel, gracias por recibirnos. Gracias por venir, bienvenidos a todos. Estamos en Autotrade Market, estamos ubicados en la avenida de los 100 metros, número 639, y pues son bienvenidos el día que gusten venir. Aquí estamos los 365 días del año. Aquí trabajamos siempre. Aquí no se descansa, como dice Miguel. Sí, es correcto. No se descansa, siempre hay que vender y sobre todo para que tengas tu mejor opción. Y justamente hablando de esto, Miguel, cuéntale a la gente, porque es una pregunta que surge mucho, o bueno, siempre ha estado presente, y más en la actualidad, con tanta competitividad en México, tantas marcas chinas baratas, ¿por qué un semnuevo podría ser una mejor opción a compra? Pues mira, digo, hay varias ventajas. Una de ellas podría ser la entrega inmediata. No es como en la agencia, metes el proceso, metes el crédito, esperamos disponibilidad del vehículo. Aquí puede ser que ven, tenemos planes de financiamiento también, los procesos son bien rápidos, y te lo puedes llevar en menos de cuatro días, si no te puedes llevar el vehículo. Creo que ese es un punto clave, porque sabemos que, seguramente tú lo viste, hace dos años, hace un año, incluso en la actualidad, las marcas de vehículos nuevos tienen problemas con el abasto de unidades, cadenas de suministro que se rompieron por la pandemia, por la guerra, muchos factores. Y si un semnuevo tiene esta opción, yo estoy viendo aquí enfrente, tenemos 50, bueno, ATM tiene 50 vehículos disponibles, te puedes llevar cualquier vehículo si lo pagas de contado, incluso puede ser el mismo día. Correcto, es correcto. Y además de esto, también hay otras ventajas como la depreciación, porque un vehículo nuevo, sabemos que cuando lo compras, y en cuanto cruza la puerta, literalmente, ya tiene una depreciación que puede ir entre un 7% hasta un 20%, depende de la marca. Es correcto. Y aquí ya no lo pagas. No, aquí ya no, aquí ya alguien más lo absorbió. Exacto, eso es algo muy bueno, que sí, tú ya ahorras un poquito de dinero. Y ahora, miro, cuéntanos un poquito sobre la ubicación. Ya nos decías que tienen 14 años de experiencia, que están ubicados en una avenida muy conocida, pero cuéntale a la gente un poquito más de ATM. ¿Qué van a encontrar aquí? ¿Cuánta gente hay trabajando para el cliente? Tenemos 400 vehículos disponibles en exhibición, totalmente preparados y listos para la entrega. Y nosotros estamos aquí 100% esperándolos a ustedes, para atenderlos bien, para darles la explicación que necesitan, y para mostrarles todo el inventario que tenemos. Ok, ok, Miguel. Y nos hablabas al principio del financiamiento. Creo que este es un punto muy importante, porque en México, lo sabemos, 6 de cada 10 vehículos se venden financiados. Es algo muy importante para el consumidor mexicano. ¿Cuál es el financiamiento? Sin hablar de bancos específicos, quizá las ventajas que tienen ustedes, tasas de interés, un aproximado, plazos que pueden darle a la gente. Tenemos planes de financiamiento que van desde un año, 48, 60 meses. Tenemos tasas preferenciales desde el 12.99, trabajamos con bancos, tenemos financiera de casa. Los requisitos son bien básicos. INE, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos, tres referencias. No estar mal en buro de crédito, creo que es como lo que todos están ahí buscando. También tenemos financieras de rescate, o sea, tenemos planes para... Para todos. Para todos. Casi para todos. Así que vengan, esto es algo muy importante. Pregunten, si tienen dudas, claramente hay gente que está en buro de crédito, tuvo algún problema, pues no está de más preguntar si pueden hacer algo. Aquí ya lo dijeron, ya lo dijo Miguel, tienen financieras de rescate que podrían hacer algo, no en todos los casos, pero habrá que analizarlo para saber si podrían tener un crédito. Ahora, Miguel, en la actualidad, ya entramos al 24, estamos viendo que el mercado de automotriz en México está moviéndose mucho. ¿Qué es lo que más la gente está buscando ahorita? Sé que es una variedad, muy grandes opciones, ¿no? Pero que han visto que en los últimos dos años ha sido la tendencia en compras, quizá pick-ups, quizá SUVs, quizá sedanes. ¿Cuáles son los vehículos más buscados? Mira, pues, sí es una pregunta bastante amplia. De todo se comercializa aquí en Autotrade. La gente sí viene a buscar muchas camionetas de trabajo, muchas camionetas para poner el negocio, sedanes para la familia, camionetas muy familiares, pero sí lo más, lo más, lo más que se comercializa aquí. Digo, son pick-ups y vehículos familiares ya grandes. Ok, ok, Miguel. Oye, y ahora, cuando compraron un vehículo ustedes para venderlo después, ¿cómo se aseguran de que ese vehículo esté en las mejores condiciones? Hablando de tres puntos clave, ¿no? ¿Qué es condiciones mecánicas, estéticas y, lo más importante, quizá en algunos casos, en el apartado legal? Mira, nosotros cuando adquirimos un vehículo, obviamente, para la comercialización, tenemos ciertos protocolos que son para compra. Digo, nosotros tenemos un lema, búscale la forma de no adquirirlo para descartar todo, 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 todo el tema de desgastes mecánicos, desgastes estéticos, colisiones. Entonces, ya cuando pasamos que el auto pasa la revisión mecánica, física, estética, pasamos a hacer otra revisión, que es la legal. La revisión, tenemos muchas plataformas donde buscamos y descartamos cualquier tipo de reporte, cualquier tipo de multas, infracciones, adeudos, todo lo que conlleva el historial del carro. Obviamente, fue un semi nuevo, tuvo un propietario, dos, tres, pero nosotros sí nos encargamos de descartar todo ese tipo de temas para que el siguiente comprador tenga la tranquilidad de que está comprando en un punto establecido, está comprando un semi nuevo garantizado, que no va a tener ningún tipo de detalle por esa parte. Ok, Miguel. Y sabemos que, lo decíamos detrás de cámaras, son fierros, ¿no?, al final los coches. Y eventualmente, aunque estén muy bien revisados, podrían fallar. En caso de que un cliente compre un coche, un vehículo con ustedes, ¿tienen alguna garantía que le den o algún plazo de gracia para que, ante cualquier eventualidad? Sí, mira, es un buen punto, también es para tranquilidad de todos los usuarios. Nosotros damos garantías mecánicas de, puede ser de seis meses, puede ser de un año, puede ser hasta dos años. Ok. Nosotros trabajamos mano a mano con empresas que se dedican a garantizar semi nuevos, ellos son los que nos apoyan de esa manera, y es bien fácil, es como si trajeras un seguro normal de... ¿De auto? De auto. Ok, ¿y esa garantía tiene un costo extra, Miguel, aparte del auto? Mira, nosotros, en el costo inicial, regalamos una cobertura básica. Ok. Y al final de cuentas, vas ya cubierto con algo, ya si el cliente quiere decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero asegurar más mi auto. Generalmente, estos se dan los autos premium. Ok, sí. Que, pues, tienen más módulos, las reparaciones saldrían más caras. Son más costosas. Entonces, la garantía, como es más alta, cubre más. Cubre defensa, defensa, y te vas bien tranquilo. Entonces, cuando ustedes compran un vehículo, la garantía básica ya... Bueno, y se llevan ese vehículo con una garantía básica. Si quieren algo más, pagan un poquito más, para asegurarlo. Como un vehículo nuevo, ¿no? Prácticamente. Sí, prácticamente. Ok, ok, Miguel. Eso creo que es lo que siempre buscamos. Y yo siempre hago mucho énfasis en justamente este punto. Que compres en lugares seguros, inconfiables y establecidos. Que es ATM. Que compres vehículos en las mejores condiciones, que sabes que lo están haciendo, por lo que nos platica Miguel. Pero además tienes este plus. Porque no todos los puntos de venta de vehículos semi nuevos tienen garantías. O al contrario, son muy poquitos los que ofrecen garantías. Porque son vehículos ya con un historial, no sabemos cómo se manejaron, cómo los cuidaron. Pero qué mejor que sí lo puedas comprar así. Y para ir cerrando, Miguel, cuéntale a la gente un poquito sobre la ubicación. Ya la dijiste, pero cómo pueden llegar. Quizá referencia de un metro, un metrobús, o algo que sea más fácil para que lo ubiquen. Y vengan aquí sin coche y salgan con su vehículo. Nosotros estamos en un punto muy céntrico de la Ciudad de México. Estamos al norte. Estamos a unos 200 metros del metro politécnico. Muy fácil el acceso. Estamos sobre avenida de los 100 metros. Y a unos escasos metros de la avenida donde Melizábal. Muy céntrico, la verdad. Sí, y aparte muy fácil llegar. O sea, creo que no hay pierde. Yo vengo del centro de la Ciudad de México y llegas súper fácil, súper rápido. Hay transporte público para que vengas a ATM. Encuentres tu mejor vehículo. Lo compres con las mejores condiciones. Ya lo viste a crédito, de contado. No hay condiciones como en las agencias. No hay tiempo de espera como en las agencias de vehículos nuevos. Así que ven a ATM. Hay un equipo muy grande. Hay un call center dedicado justamente para la venta de vehículos seminuevos. Para que todo sea más rápido. Así que pues venga, ¿no, Miguel? Claro que sí. Claro que sí. Y nosotros, yo lo vuelvo a decir, estamos los 365 días del año. 9 de la mañana, 6 de la tarde. Aquí lo estamos esperando. Y qué más. Perfecto. Pues ya lo saben, vengan a ATM, compren su mejor vehículo. Siempre revisen todo el vehículo mecánicamente, estéticamente, legalmente. No se queden con dudas. Aquí todo el equipo de ATM los va a atender, los va a llevar de la mano para su siguiente compra. Y sobre todo, hay muchísimos vehículos de todas las gamas, de todos los segmentos, en todos los rangos de precios. Para que encuentres tu mejor opción. Gracias, Miguel, por recibirnos. Gracias. A todo el equipo de ATM. Vengan, amigos de seminovos.com, suscríbanse, déjenme su like, su comentario. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!